¿Qué es lo que trae? Otra vez esta mano. Fíjate la diferencia preflop. En una forbeteando y en la otra limpeando. ¡Guau! ¡Qué mano! Bueno, esta es una mano para discutir. A ver, uno... Y lo charlamos en algún momento. Teniendo 6'5 es una mano con la que vas, te diría, casi a fondo. Bueno, acá hay mucho dinero atrás, ¿no? Acá hay mucho dinero atrás. Mucho dinero atrás. Pero con poco dinero atrás no se piensa. Con poco dinero atrás no se piensa. No se piensa, van todas. Van todas. No importa que el otro tenga un par de jotas. Depende qué es poco dinero atrás. Claro. Pero, de hecho, hay veces en las cuales... Bueno, eso no hablan ciegas. Bueno, hace poco. Yo jugué una mano en la cual yo empiezo la mano con... O el otro, el oponente empieza la mano con 70 ciegas, supongamos. Preflop pone 10. En el flop pone 30. O 35. Y yo tengo este mismo tipo de mano. O sea, par y proyecto. ¿Sí? Escale dos puntas. Y voy all in. Y él paga. Él tenía top par. Yo termino ganando. Hago dos pares en el turn y gano. Para mí es muy clara esa situación. Porque hay un montón de plata muerta en el pozo. Porque había muchos pagadores preflop. Lo cual es importante. Acá no es lo mismo. Acá están heads up y no es la misma situación. Bueno, a ver qué es lo que sucede. Y en definitiva, 7 coronas tampoco tiene juego. Una apuesta de 50. Qué tímido que arrancaron los muchachos. No me queda claro. Sí, aparte, no me queda claro. Muy raro. Sí, genio es 28. A ver. Sí, sube. Claro. Reis. Ahora sí, vamos a guardar un poquito el pozo. Sube a 207 coronas. ¿Cómo contesta? Paga. Lo que le queda. Volvamos a la mesa número 1. En donde puede llegar a haber algún tipo de choque. Dependiendo de lo que caiga en cuarta. Que es un 10 de trébol. Acá hay buena chance de que vaya check, check. Podría llegar a ser, ¿no? Porque Gutusillo va a decir, bueno, probablemente tenga el as. Probablemente Daeville tenga el as. Voy a ver si meto un 6 o un single river. A ver, Daeville chequea y Gutusillo chequea. Muy bien. Perfecto. Muy bien, claramente. Necesita un poco de suerte Gutusillo. Necesita suerte porque además ya sabe que está en el horno, ¿no? Exacto. Con el tact que le queda, con lo que hay en el pozo. Fíjate qué fácil uno pone 200 ciegas de golpe. Exactamente. Y la mesa number two. A ver qué trae la cuarta. A ver si se completa algo. Viene un rey de diamante. ¿Qué significa este rey de diamante? No mucho. No mucho. Puede siete coronas. Es improbable en realidad que tenga un rey. O sea, no, no. Pero puede llegar a tener. Se completan diamantes, que es por ahí lo único relevante de esto. Pero la verdad es que por ahora no tenemos indicio de que ninguno de los dos te da color. A ver, ¿quién habla? Siete coronas chequea nuevamente. Y Genius, que quiere seguir haciendo crecer el pozo, apuesta precisamente pozo. Sí, apuesta 500 sobre 500, ¿no? Sí, perfecto. Exactamente. Y siete coronas va a pagar. Paga. Paga a un nuevo diamante. No entiendo bien a qué le está pagando acá. Está pagando acá. Está pariendo con demasiadas manos. Está fuera de posición. No se explica muy bien. Tal vez sea algún pensamiento de hacer una movida en quinta. Tal vez. Pero está fuera de posición. No es la mejor situación. No. A ver, en la otra mesa, ¿qué es lo que trae precisamente el River? La quinta carta trae el tres de corazón. El tres de corazón. Claramente está ganando Davils, que chequea una vez más. Yo pensé que acá iba a value-veter. Pero hizo bien. Por ahí es un engaño. Acá me gusta el cheque en quinta. Porque por ahí Gutusio dice, estoy ganando el pozo. O no. Si está ganando, chequea. Y chequea. Y no nos conviene eso. A ver, Gutusio. Claro. Bueno, va jugado. Bien por Davils. Yo hubiese value-veteado, aunque tiene mucho más sentido lo que él está haciendo. A simple vista, me pareció que era value-vete. Y claramente no lo es. Sí. De todos modos, no me parece que sea un buen spot para mentir acá, para Gutusio. Claro. Una apuesta un poco de desesperación, me parece. Sí, sí. Un entregado, me parece, que hace este tipo de apuestas. Nosotros también estamos viendo la mano, pero me parece que no es la mejor idea. Tampoco representa mucho él, digamos. Lo que pasa es que Gutusio también, porque bajo ningún punto de vista le puede llegar a ser el last dama que tiene la Evitz. ¿No? ¿En qué momento mostró? En ningún momento mostró fortaleza. Solamente preflop, cuando es algo habitual, un raise preflop. Nada más. En ningún otro momento mostró fortaleza. Sí, estoy de acuerdo. Tampoco tiene la gran mano. Pero es call. Pero es call, claro. Por stacks, es call. Por stacks, es call. Correcto. A ver, Daevils, paga los 6.500, se queda con la mano. Muchas veces hablamos y contamos, Brian, que pasa por cantidad de stack, ¿no? Claro, obviamente. Acá está muy comprometido. Aparte, chequea para pagar. O sea, le induce al otro a hacer esto, ¿no? Buena jugada. Y a ver, en la mesa número 2, la definición. Fijate que le da la mano el 9 de diamante a 7 coronas. Qué suerte. Mucha suerte. Pero tampoco tiene una mano muy buena. O sea, hay diamantes mejores, muchos. Tres. Suficientes. J.D. Amayas. Bueno, pero... Pero es un diamante en el cual no le puedes agarrar nada de valor. Pero por como se fue controlando el pozo, claramente es check-all. Ante cualquier apuesta de Genius. ¿Sí? Sí, claramente. Genius acá va a chequear. Imagino, va a chequear, a ver. Wow, una fea. Vamos a hacer una apuesta de 1.000. Es Bluff, asumo. No hay modo de que no sea Bluff. Y... No, coronas acá sí tiene para... 17 coronas, paga los 1.000, se queda el pozo con mucha suerte. Yo chequeo acá, me parece. Siendo qué, Genius. Claro, lo que pasa, hay un tema acá y es que la mano de 7 coronas era mucho peor de lo que estaba representando. Claro. Estaba, pero mucho peor. Y por ahí eso cambia un poco. Por ahí Genius piensa que 7 coronas tiene una mano como un 7 o un 6. Y en realidad, o sea, un par. Y no se imagina que tiene este tipo de mano. Seguramente cuando vio la mano dijo, mirá vos. Linda para analizar. Primera mano, comparativo aquí en La Mano Perfecta. Nosotros, pausa. Enseguida volvemos.